... ... Oye, seguimos pasándola bien. Recuerda, mira, que siempre me preguntan las redes sociales en Facebook Alexijaygana. Así mismo, en Facebook, Alexijaygana. Búscalo ahora mismo para que vea todas las cosas que pasan detrás de cámara y todas las locuras. Y en Instagram a Sudeli, Sudeli con Z. Así está. Proctor, tengo una idea. Tengo una idea, Proctor. No fue suficiente por hoy tus ideas. Tengo una idea. Como por tiempo no pudimos hacer el sorteo loco hoy, y eran 200 dólares. Yo dije que el jueves íbamos a regalar hasta mil dólares, un sobre mil dólares. Vamos a sumar 1.200 dólares. Serían por 1.200. Este jueves Puerto Rico gana el sorteo loco, lo vamos a llamar, y la llamada se puede llevar hasta 1.200 dólares. ¿Quién no cobra esta semana, Proctor? ¿Qué almorzaste? Estoy... Estoy pompeado, estoy pompeado. Ya lo veo. Estoy como la lotería electrónica, pompeado, pompeate este verano. Muy bueno. Tengo desde... ¿A quién tengo por ahí? A Elba de Arecibo. Buenas noches, Elba. Buenas noches. Elba, ¿cómo estás? Estoy con nuestra buena gente de MMM. Hello, buenas noches. Saludos. Súbelo un poquito acá. ¿Quién me habla? Elba. Saludos. ¿Cómo estás? Sí, Elba Martínez. Elba, ¿de qué pueblo eres, mi amor? ¿Y ustedes? Buenas noches. Elba, qué bueno. De Arecibo. De Arecibo. Elba, yo tengo una información bien importante. Gracias a nuestra buena gente de MMM. Escucha bien, mira. ¿Qué te parece un celular pagado por MMM? Con la cubierta MMM, bienestar platino. MMM te paga el costo de un celular smartphone. Así como lo oyes, tienes internet, llamadas y textos ilimitados. Y no pagas ni equipo ni mensualidad. Con esta ventaja, puedes mantenerte conectado para hacer tus citas médicas, ordenar tus medicamentos, coordinar transportación y más. MMM también te ofrece la conveniencia de contar con 80 dólares mensuales para hacer compra con tu tarjeta MMM, mi compra, en tus establecimientos favoritos. Llama ahora mismo al 1-833-647-9555. MMM, caminar juntos, es darte más. Y gracias a nuestra buena gente de MMM, Elba. Yo tengo 200 dólares para ti. Vamos a jugar quién es. Elba, ¿con quién estás en tu casa? Ajá. ¿Con quién? Ah, con mi esposo. Muy bien. Con mi esposo. Elba, yo te voy a enseñar, te voy a mostrar una foto en pantalla y tú me vas a decir quién es. Por cada persona que tú me digas quién es, yo te voy a dar 20 dólares, hasta un máximo de 200. Comenzamos, Elba. ¿Quién es? ¿Quién es? Por 20 dólares. Ok. ¿Quién es? Elba, puertorriqueño. Tommy. Tommy Torres. Ah. Tommy, sí, Tommy Torres. Muy bien, tiene 20. Vamos bien. Próximo. Tommy Torres. Muy bien. Próximo. ¿Quién es? ¿Quién es? Carlos Vives. Sí, Carlos Vives. Vamos bien, tiene 40. Carlos Vives. Ese mismo es. Próximo. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Esa es Carla Monroy. Próxima, ¿quién es? Vamos a ver a la próxima. Carla Monroy. ¿Quién es la próxima? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Esta es Rosalind Sánchez. Claro. Última. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Rosalind Sánchez. Gracias, mi amor. Nos vemos el miércoles. Felicidades, Elba. Nos vemos. Felicidades, Elba. Felicidades, Elba.